El surco de dolores El bien termina ya El bien termina ya Oh Javi marxecines Oh júbilo y mortal El surco de dolores El bien termina ya Se echó la horrible noche La libertad sublime Derraman las auroras De su invencible luz La humanidad entera Que entre cadenas vive Contrañan las palabras Al que murió en la cruz Oh Javi marxecines Oh Javi marxecines Oh Javi marxecines Oh júbilo y mortal El surco de dolores El bien termina ya El bien termina ya Oh Javi marxecines Oh Javi marxecines Oh Javi marxecines Oh Javi marxecines El surco de dolores El bien termina ya Oh Javi marxecines 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 Gracias por ver el video.